Bienvenidos a un nuevo video de Fortnite y esta vez estoy con mi sobrino que me acompaña en uno de mis videos y vamos a reaccionar a la temporada 3 de Fortnite Primero que todo, veremos que trae de nuevo el pase de batalla ¿Tienes algo que comentar para mi? Pues es la primera vez que estoy aquí en uno de tus videos Tengo que disfrutarlo porque si no lo disfruto pues me va a salir mal Y primero que todo, estamos en mera cuarentena y es posible que no suba tantos videos como reseñantes Eso es posible Eso si Y deseo volver tan rápido como pueda a mi cueva que sería mi casa porque ahí tengo mi internet estable Y aquí lo estoy haciendo con el móvil y estoy grabando con el móvil a la vez Así que si tienen algo que decirme ustedes comentenlo en el video Primero que todo vamos a repasar que hay por el pase de batalla Por lo que veo la interfaz del audio ha cambiado Mucho Mucho El pase de batalla ahora es una bandera Que hay de nuevo tarjetas perforadas Desafíos de estilo Desafíos de mapa Y fabricar un paraguas Ok primero que todo revisaremos tarjetas perforadas ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tarjetas perforadas Novedades para la temporada 3 Permanece al tanto de tu progreso y obtener puntos de experiencia Experiencia en la isla de descubrir tarjetas perforadas Alcanzar hitos en cada tarjeta perforada para obtener puntos de experiencia Sí Me pido cupiloto Y coble coble cobro No sé qué dice O doble cobro Doble cobro Sí creo que es doble cobro Aquí es esto Tarjetas perforadas Cero de 49 Descubiertos 49 No sé vos pero a mí esto me recuerda a los forbites de la temporada Se parece Mucho Y si no está mal habrá que recorrer todo el mapa para encontrar Sí A ver cuántos hay A1 De B1 hasta dónde termina A M1 M1 Experiencia en la isla para Experimente en la isla para descubrir tarjetas perforadas Ok Vamos a caer en desafíos de estilo Aquaman el rey indiscutible del mar Los requisitos Comprar el pase de batalla temporada 3 Misión principal Completa todos los desafíos de Aquaman Cero de 5 Nuestro más tiene otro estilo Sí Me gusta más así Que con traje no me gusta A mí igual el de los cómics no me trae tanto Aunque fue rediseñado la película aquí tampoco La verdad Sí Art of Corey de Aquaman Cascada de Barranco Veo mientras usas el atuendo de Aquaman Siguiente Desgastado Lejos de casa el viaje debe continuar De desgastado Con requisitos Comprar pase de batalla temporada 3 Voyager desgastado Con requisitos Comprar pase de batalla temporada 3 Misión principal Alcanza el nivel 50 Eso va a estar un poco fregado Y es que vamos a comprar el de 950 El normal Sí Con máscara Desgastado Prerequisitos Comprar pase de batalla temporada 3 Alcanza el nivel 5 Ok Siguiente O sea O sea no La pelea termina cuando yo lo diga De océano Comprar pase de batalla Ok lo mismo Lo mismo Eso quiere ver la skin en 3D Contra corriente de océano Completa los desafíos de la semana 1 0 de 5 El siguiente estilo Jinete de cala Completa cualquier desafío semanal 10 hay que completar Yonesi Boceador Yonesi de las profundidades Alcanza el nivel 20 del pase de batalla Táctico de Yonesi Boceador Alcanza el nivel 20 del pase de batalla Completa los desafíos de la semana 3 Ok siguiente Avanzado de Yonesi Boceador Alcanza el nivel 20 del pase de batalla Completar cualquier desafío semanal 20 desafíos Siguiente skin Jules La perfección de la ingeniería en un giro misterioso Los requisitos Comprar pase de batalla temporada 3 Alcanza el nivel 40 del pase de batalla Soldadora de Jules Comprar pase de batalla temporada 3 Alcanza el nivel 40 del pase de batalla Completa los desafíos de la semana 5 Sombra de Jules Alcanza el nivel 40 del pase de batalla Completa cualquier desafío semanal Ya solo nos faltan 3 skins más De Kit El Miagosculos Pero este es su hijo De Kit Alcanza el nivel 60 del pase de batalla Kit Sigue las huellas de su padre con orgullo Feliz de Kit Alcanza el nivel 60 del pase de batalla Inicio principal Completa los desafíos de la semana 6 Acción de Kit Alcanza el nivel 60 del pase de batalla Y completa cualquier desafío semanal 40 Siona Una nómada de un mundo perdido Alcanza el nivel 80 del pase de batalla Nova de Siona Alcanza el nivel 80 del pase de batalla Completa los desafíos de la semana 7 Azul Lesiona Alcanza el nivel 80 del pase de batalla Completa cualquier desafío semanal Y por último La última skin Valga la redundancia Caballero Eterno El honor brilla por siempre El honor El negro de Caballero Eterno Alcanza el nivel 100 del pase de batalla Completa los desafíos de la semana 9 Oro de Caballero Eterno Alcanza el nivel 100 del pase de batalla Completar cualquier desafío de la semana En tu opinión ¿Cuál estilo está mejor? ¿El básico? ¿El oscuro? ¿O negro digamos? ¿O dorado? Más el oscuro me gusta A mí cuando así tengo el anterior caballero El blanco y dorado Muy luciente Lo que me hubiera gustado ver es Que le hubieran puesto el estilo de la caballera Pero de la temporada 2 Great Vamos que es el siguiente Desafíos de mapa Este está más ordenado Por lo que vea Sí Llamame loco vos Pero Soñado veo el mapa más triangular Que con más relé Que con más relé Que con más relé Y fabricar paraguas Que es esto Planeador personalizable Sube el nivel para desbloquear más piezas de paraguas Complete las desafíos para desbloquear colores nuevos Toma decisiones permanentes para crear tu propio Y único para más ¿Entendido? O sea Veamos que Aquí sube el nivel de pase de batalla Para desbloquear Ah Porque ya no es lo mismo que Maya Aquí Es conforme el nivel que alcances Y no completar desafíos específicos Decoración disponible en pase de batalla A ver que es esto Decoración El básico Una turbina Y no sé qué es esto Un poco Es un periscopio Garfus Y no sé si no sé qué es Es un pico Un pico Thor Burger Y creo que este es del estilo de la caballera Sí Un patito doble Una pantalla Una cubeta para arena Es un amitoso Vamos a escribir lo siguiente A ver ¿Entendido cuál de todos le quedaría mejor para crear nuestro único paraguas Durante toda la temporada? Este 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 O este 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 Parece diamante Diamante O el cristal Sí Cristal Se la pongo Muy buena Siete Varas Solo vista previa A ver La vara normal Si no Esto más parece mango con vendajes El siguiente Que es Un tambo de gas Jeje Un telescopio No sé qué es esto Tampoco El conjunto del anterior Una Una bolsa Sí Una bolsa Un tanque de Un taque de agua Pero de presión Ajá A ver Este mango Dos que tienen Me llaman la atención ¿Cuál le podríamos? Este O este Entre estos dos Tal vez el Este Este Ok Siete Telas O sea La primera En sí No me gusta La segunda Sí está Sí me encanta Tercera Ay Dios ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No le veo forma Y esto No sé por qué Una palmera Creo Si ¿Quieres de ello? ¿Qué es esto? El timón De un barco Un barco Mucha tubería Lo mismo Pero este Ya es más avanzado Este yo no le veo forma O es como del espacio Eh Sí Un salvavidas Una llanta Una llanta Ok Siete Bueno yo me quedo con esto Ah Hombre Yo me quedaré con esto Espérame Ahora el La parte inferior Esto sería La parte inferior Veamos los estilos Un medidor de Proyección Este no sé qué es Es una tuerca Aparte el conjunto anterior Pantalla Periscopio Una espátula Un diamante Una calavera Veo yo Ah Es que de esta Estorista no se mira No lo miras bien No Yo diría Que sería Ah Este Es el siguiente Con efectos de rastro ¿Cuál es? ¿Cuál es? A ver Gris No Este qué color es Gris o purple A ver Yo lo miro como gris Azul Azul Agua Verde No Azul Amarillo Anaranjado Rosado Verde Café 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 Claro Blanco Negro Café Y Verde Oscuro Verde Oscuro Morado Morado Y rojo A ver Como que no lo veo tan intenso El color personalizado La tonalidad Ahí se queda Saturación Saturación Vamos a ponerle más El cambio aquí Aquí está Río Creo que hay todo Sí Sí Vamos a guardar Este El color de decoración Color de decoración ¿Qué cambia aquí? Ah El cristal de arriba El cristal Entre todos los colores Ninguno veo que me llame en la televisión Sí Yo creo que tal vez le pondría Amarillo Sí Sí Se mira Sí Se mira Ok Pero personalizado Vamos a ponerle la misma Saturación Tonalidad Este Sí Este Ok Dijámoslo Color de vara Siguiente De todos los colores Otro poco de los mismos No me agrada Ni uno Yo digo que lo dejaría blanco Sí Está blanco Ahí está Ese mismo Sí Me acuerdo Siguiente El color principal de la tela O sea, ¿qué cambia aquí? Ah Todos los colores Este rojo Básico está bien Sí, está bien Siguiente El color de la parte inferior Sería otra vez el cristal O dejaría otra vez en Amarillo Amarillo Guardar El color secundario de la tela El color secundario de la tela Lo que ya tiene alrededor No le veo ningún cambio No, tampoco No me gustan ninguno de los colores Ah, ya, 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 ya Ya vi que son los cristales No me daba cuenta Ya, pues no Que todo Color personalizado Otra vez lo mismo Sí, se quedaría Sí, está mejor Por último Parece que ya termina Sí, ya termina Más en paraguas Paraguas O sea, este sería Cuando alcanzemos ya El nivel máximo Ok, pasemos ahora Al pase de batalla Pasemos al pase de batalla Aquí nos trae Oceano Es la misma skin Si no, se mantiene Dos estilos adicionales Sí, dos estilos O sea, aquí está el primero Que sería con el casco De la facción De Butus De Butus Rosado Y azul Por lo que veo Sí O sea, que hay en recompensa Conjunto a Siano Hacendete Siguiente Desgastado Sería lo mismo Solo quiero ver La skin completa ¿Por qué no cambia? No sé Se me hace un futbolista Pero A mí yo creo que Este sería el deriva De esta temporada No cambia Si no, acá me pasamos Al siguiente Voltereta de héroe De vuelta A la acción Si no está mal Ese gesto Ya había salido Pero Cambio Ahora dan una vuelta En vez de dar un salto Sí, ya tengo este gesto Solo que es diferente La acción A la sal Eletas airosas Son Peces Estos pases Están muy perdidos Aquí yo diga Perdidos Perdidos ¿No? 100 monedas O pausa Moneda valiosa Que se usa Para comprar Productos En la tienda El siguiente El parado A ver Petate De playa Apuérate De la playa ¿Por qué me estás riendo De petates Que donde vivimos nosotros Petate aquí Significa Otra cosa O la oceánica Tu camuflaje Muestra tu estilo animado A ver Cambia No No, no, no 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 A ver Intentar cancelar esto Ok Estamos Cambia o no Cambia A ver Sí No cubre tanto Tanto el camuflaje Es Olas Escuchemos Que dice Escuchemos Que dice Aquí Pase de un tiburón De color Se le muerto Un tiburón Más allá de la De las olas Creado por Yoy Rex Yoy Rex Nada que Willy Rex Es recompensa Aportada completa Nada de las nuevas zonas El bazooka El mío es que me gusta Lanchas Sí, ahí está Bien Tenemos el siguiente Hachas marinas Corta los mares tormentosos Bonificación Plan de tu camino Exponible para equipar Estos a dos manos A ver Sí, no me gusta Ah, este Ah Será que este es el primer Primer pico Que se puede usar Normal Y dual Sí Vamos a la siguiente página A la dos Estandarte Un nuevo icono Para tu estandarte Asignalo en el Casillero Estoy nervioso Yo igual Otra vez La sin moneda Brújula Una brújula No es la gran cosa Espero si tiene Un campo Subtadora superior Sujétate Ah Esto está caliados O sea Porque me recuerda Una tipo cometa Por ahí El siguiente Mejora de decoración Por el paraguas Desde las profundidades Creado por Nick Derrington No, la recompensa Y la skin de Yones Yes Ven cangrejo Deja tu marca Un cangrejo Un cangrejo Acima del casco Retis Corrientes O marina Muestras de estilo Animado Ah Por fin Un animado Otra vez Las monedas Ahora Yones 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 A mi me gusta Más Este negro No me gusta El blanco Este Es Tampoco Estoy de acuerdo Con Rasga Las puertas La guitarra Está en tu mente Tiburon Torpedo Expresate en el campo De batalla Buceo profundo Una presión noble Para poder respirar Conjunto Al fin Cascada Descenso húmedo Al por fin Con olas Estandarte Un nuevo icono Para tu estandarte Asignalo En el casillero Otra vez Las monedas Alas acuáticas Fabricadas A la perfección Sin demasiadas Salpicaduras Este parece De tipo Mantarray Gratis Cabeza de martillo Un tiburón martillo Que es esta calidad Me pido copiloto Solo manejado Un skin Dorado En Michi Y Otra sí Yo espero que este sea Un nuevo arma Sí Hojas de 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 Eon Ataca hacia el orfilo De la eternidad No se te hace a vos Reconocible Este pico Gol Hombre No se te hace Común este pico Que viene con una skin Que mi compañero tiene Ah de ¿Cómo es? Ah Déjame Que cambia Si lo podemos verificar De la Gold Trooper Sí De la Skull Trooper La Skull Trooper La perro Sí está guapa Me encanta Yo me tengo que comprar La guadaña Pero no sé Cuál Entre todos vamos a escoger Ok Siguiente Siguiente Está en la página 3 Avancemos hacia la 4 Estandarte ¿Qué es el buzo? Otras monedas ¿Qué cuadrado? En serio ¿Qué cuadrado? Pues de mal humor Está Miabunga Miabunga Deja tu marca Y este Enfora Convergencia Sigue la mariposa Uuuu Tú Este está guapo Pero no sé qué es ¿Qué es esto? Aplanador Está guapo Está guapo Flor infinita Espero que esté en el campo De batalla Más o menos Cuchillos de las profundidades Cuando los mares se agitan ¿Tienes estilos? No No sé No, no sé No, no sé Otras monedas Jules La perfección de la ingeniería Con un giro Misterioso Ah, en la skin A mí sí me gusta En base Pero ya este estilo Y el siguiente ya no Reactivo De sombra No está pasable Ya te cuido Es reactivo Así Maestra ingeniería Deja tu marca ¿Qué es esto? Percha de Om Percha de Om La percha personal de Om Y nos tomaste un bú Sí, es un bú A mí me recuerda muchísimo A la película De Furia de Titanes Que es un nuevo bú Para los que no saben Este bú Aparece como la mascota O el guía De la diosa Atenea Aparece Si no estoy mal Aparece En la primera película De Furia de Titanes Que es la de 1981 Y en la segunda parte De Furia de Titanes Que sería la del 2012 ¿Sí, Wallet? Sí, sí Siguiente Descenso estelar Constelaciones incontables A reparar Creado por Delicious Destiny Ley Te veo Creado por Delicious Destiny Libre Es que aquel inglés Aquel inglés Me cumplir Es que Él no Del 2 Que 3 No habla inglés Y yo así Porque tomé un curso Y al final No me gustó Ya voy a empatar Completa Está guapo Siguiente Siguiente Mecanizado Muestra tu estilo Es animo Ah, me estás jodiendo Son tuercas ¿Te acordaste De un camuflaje Que también era de tuercas Que yo quería pedir ¿Era verdad? Sí, era devorado Ahorita no sé Si pensarme Comprarme Lo traes Llaves inglesas Llaves inglesas De batalla motorizada Esto es de la Jules Sí, es de ellos Ok Por lo que veo Esta temporada Hay picos Pero con dos versiones El siguiente Y otra vez Me mame Ok Saco de la cabeza Reproduce Y dispara Y otra vez 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 Estable de Jules, bonificación, volará directamente desde la mochila retro percha, aun cuando ambos estén equipados. Ah, ¿de verás? Sí, como tipo mascota, está encima del pico. Qué guapo, yo hubiera preferido, más que el estilo, platear un dorado. Sí, sí, me daría mejor. Voyager, una opción adicional desgastada, es el mismo con la misma. Me recuerda mucho a la mascarilla que llevo ahora. El siguiente, el laboratorio creado por Dead Burger, vamos a ver, completo, es el Michi. Ahí está, está construyendo su traje, estos links, ¿no? Sí, link. Ok, veo, ok. El siguiente, piñasa de Ohm. Otras monedas. Ya me está dando hico. Tratando, no, darle fuerte. De puntillas. Muestro en puntillas. Transversal. Ah, puedes avanzar en este. Ok. Estandarte, un nuevo hico nuevo para atrependarte. LKP's. Para el Michi. Frotasburgo, creado por Delicious, dicen Lid. ¿Hay nuevas son? Otras monedas. Ya me di la cuenta de cuántas monedas. De igual. KIT, sigue las huevas de su padre con orgullo. Su padre es niósculo. Recuerdan. Sí, me di. Sigue incorporado y reactivo, ¿cómo así? Reactivo te entiendo, pero incorporado. Ah, ya, 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 ya me acordé. Incorporado lleva un gesto en sí. Sí. Vamos a dar recompensa. Está de nuevo, pero en su forma chiquita. Está tierno. Es como tu gato. Y gato, cada rato, me anda muy bien. Lleador, pez. Algo no huele bien ahí arriba. No sé qué olorará más. La caca ahí. Gato nube. Flor infinita. Desde todos los lados. Y siempre. Buah, este está guapo. Se expande, se encierra. Se expande, se encierra. Eso porque me recuerda a una flor que ya dibujé una vez, pero no me acuerdo su nombre. Flor de qué? Ah, ya luego lo muere. Mente, mía vuestra. Mía vuestra. Mente maestra, sería. Camuflaje, está horrible el camuflaje. Hay otras monedas. Fotón, sí, la luz. A ver, y todo esto lo que estamos viendo, yo creo que es, que fue una parte del skin boy. De qué estaba en la medida que se pega. A ver, está guapa. Y te compré. A ver, con la tía de yo, la skin Marcello. Y lo voy a sentir. Estandarte. Bits, en patines, a patinar. Este no fue creado por nadie. No. Y pantalla completa. Yo entiendo que esta será una nueva skin, o es la que vimos anteriormente. Una nueva skin. Ahí se sale la tía, la próxima. Discos dentados. Empuña el poder del caos. Garramático. Garramático. Uh, está guapo. Como un cortador de queso. Todos los picos son duales, sí. Sí, lo que estoy viendo. Todos los picos son duales y a la vez normal. Sí. Es esta calidad. El siguiente. Cionico camuflaje. Atención. Ok. Muestra tu estilo. Nada. Y seguimos con la mía. Caminante cósmico. Prepárate para un viaje hacia las estrellas. No me agrae. Más allá de cero. Creo por Joe... Yui Rex. Otra vez. Recompensa. Es que está guapo esta skin, ya te cuento bien. Y más el pico. Es que el pico ya le veo que es lo mejor de todo. Y el ala de esto. Ok. Siguiente. Es fuera no. Desvanecimiento. Deja tu marca. Mini luna. Creada por... Un mini escenario... De sonido. Ok. Está guapo. Eso que te hubiera abrido o fuera blanca. Estandarte. Lo mismo. Otros 100 pavos. Siona. Una nómada. Era un mono periódico. Mira, te digo la verdad. Yo creo que esta temporada quedó un poco flojo. Con sol con esta skin. Porque me recuerda de la temporada de los piratas. Que era la hermana de... De Pantera Negra. De Pantera Negra. Solo que aquí le cambiaron muchas cosas. Y es que en astronauta ya tengo. Esa sería el viajero eterno. Pero mujer. No me convence de tanto. Turista creado por Alexis Siric. Sí. ¿No? Este mage que se fumó. Ya hasta me pierdo. Si no fue con Travis de Scott. Ya casi me daba un ataque. Sí. Sí. Cuchillas cetrinas. Cuchillas alienígenas infaliblemente afiladas. Está guapo. ¿Qué te parece? O sea, bonificación en plan de tu camino. O sea, la misma cosa. Incluso de espadas de caballero. O sea, lo de órgita. Atrae a tu órgita. Está guapo. Está guapo. Yelmo de caballero. Ah, sí, pues. Si te cuento. En la antigüedad de esa manera se podía decir. Llega de yelmo o casco. O tú haces monedas. A ver si no estoy mal en total son mil quinientos pavos. Sí. O tú haces monedas. Ah, salto estandarte. ¿Esta es la capa, no? Sí, señor. La capa. Ah. Pero este caía. Yo pensé que iba a ser con el mal. Llega de honor. Que va por Joe Wex. Otra vez. A ver si está guapa. Es que está guapa. Pero no es lo que ella espera. Lista de vida. Lista de vida. Cometa coleccionador. Qué buena referencia en la temporada. ¿Qué? De la 4 y la temporada 10. Cometa coleccionador. Da un pase al cometa descontrolado. Soy yo. Este es para montar. Planeador. Sí, planeador. Sí, sería para montar. Peca. Hojas dependientes. Un símbolo heroico invicto. Plane tu camino, lo mismo. ¿Qué es lo que nosotros decimos? Creo que me gusta más esto. Muflaje. El sello rojo El único animado sería Los pétalos Entonces ya vamos Lleva el humor El problema es que con esos sellos fruncidos No cargó Quiere decir cuando operas la partida yo estoy en la tormenta Que ya no es tormenta, es agua Cuervo afilado, el honor Asciende sin que morse Yo no le voy a ser malísimo Yo no le voy a ser malísimo Mi cuerpo Mi cuerpo Escudo eterno Anuncia la llegada de una verdadera campeona Iluminado Iluminado Que llegará Estas son monedas Y caballero eterno Estilo normal de gris Un camión negro Pero ya lo vimos anteriormente Y por último el con máscara de Voyager Es la primera temporada que sacan dos skins de nivel 100 Caballero Yo intuido más que esta temporada El pase de batalla Vale el doble Sé lo que vale Ya por tres skins Me vendes Y con eso finalizaremos el video Espero les haya gustado Y Últimamente Estaré subiendo guías de desafíos Cómo completar Y todo lo demás que se ve Así que chao Adiós Adiós